Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy traigo una reseña bastante especial de una película que descubrí por los azares del destino, o sea, ¿cómo lo explico? Estaba buscando, ¿cómo decirlo? Estaba buscando unos videos que hablaban sobre Roasted Fighter, así es, sobre la gallina Jojo's One Punch Man, o sea, así sería la descripción de ese manga, y me encontré con una recomendación que hizo un canal y habló de esta película llamada Glorious, para que vean como una cosa me llevó a la otra absolutamente opuestos, un medio del otro, pero ya ven. Dije a ver Glorious porque hablaban de mitología lovecraftiana y yo dije ya está, ya está, no perdamos el tiempo, voy a ver esto, no perdamos el tiempo. Miré la película y me he llevado una grata y maravillosa sorpresa, realmente. ¿Cómo explicar esto? Es una película que maneja cierta sátira, humor negro, muy negro, y estamos ante una entidad lovecraftiana que está en un baño, así como lo escuchaste. Toda la película se desarrolla en un solo escenario, un baño. La película se llama Glorious porque a la par del sanitario, o sea, a la pared del sanitario de tu cubículo, hay un gran dibujo con un dibujo como femenino que tiene un cuerpo monstruoso. En medio, un hoyo. Ya saben, los Glory Hall es lo que se utiliza en Estados Unidos de gente que tiene relaciones sexuales en los baños utilizando eso, o sea, meten sus genitales ahí en el Glory Hall, ¿sí? En la pared, y creo que ya han visto parodias de eso en muchas películas, ¿no? Pues, a través del Glory Hall, ustedes le tienen que hablar a la entidad lovecraftiana. La voz en inglés, aconsejo mucho a ver esta película en inglés. Es J.K. Simmons, ¿sí? Es el que le pide fotografías a Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi, sí, J.K. Simmons en la voz de la entidad lovecraftiana. Espectacular. Le habla con mucha autoridad, pero es bastante educado, bien curiosa la entidad. Debo decir que me la he pasado bien viendo la película, en serio, es una, es un... Oh, Dios mío, tiene unas escenas de humor negro tan bien hechas, que cómo manejan los tiempos para lograr eso. ¿Qué digo yo? ¿Cómo extraño el humor trabajado de esta forma? Porque la verdad es que está bien trabajado. Pues, ¿a qué viene esto? ¿Por qué una entidad lovecraftiana atraparía a un tipo en un baño? Buena pregunta. Pues la entidad lovecraftiana agarra a este tipo. Le habla, le comunica, el tipo se levanta de una resaca, tuvo todo un revoltijo, todo la noche anterior. Tiene que ser un común, como que no supera algo. En la película me da a entender de que el tipo tenía como una especie de que se había dejado con la mujer, algo así. Entonces, se arma una borrachera, quema cosas, o sea, la está tratando de olvidar, supuestamente. Cerrando ciclos, creo yo. Bueno, el tipo se levanta a la siguiente, en la mañana temprano, va a un baño público, vomita. Mientras está de resacón, ¿no? Alguien le habla, el que está a la par del sanitario. Una voz educada, amable, pero autoritaria, o sea, tiene autoridad. Y el tipo comienza a sentirse incómodo, ¿no? O sea, este que está como cagando en el sanitario, me está hablando a mí como si fuéramos cercanos. Y después se da cuenta el tipo de que no puede salir. Y la entidad le dice que él es un dios. Así, sin más ni menos. Y el tipo se ríe. ¿Cómo que Dios va a estar en un jodido sanitario que tiene heces fecales y está jodidamente sucio? Y yo, sí, le dice, yo soy dios, soy un dios. Y te necesito. O sea, ¿cómo queda él? ¿Cómo que Dios necesita un favor estando en este sanitario todo hediondo? Sí, míralo si quieres como que ese es el destino, no lo sé. La entidad demuestra su poder, ¿no? Barrera de energía, hay una barrera que cubre el sanitario afuera. Y utilizan colores tipo el color venido del espacio. Una película que hizo Nicola Cade, gran referencia, por cierto. Directamente la entidad lo de Kraftiana le dice al tipo, ¿no? Que por más que lo intente, él no podrá salir de aquí. Están atrapados ambos porque el padre que tiene la entidad lo de Kraftiana va a venir por ellos y arrasará con el universo y los múltiples universos que existen. Nada se salvará de su ira. Y necesita un sacrificio para lograr eso. Pero el sacrificio tiene que ser voluntario. A lo que le pide la entidad lo de Kraftiana, o sea, esto es un cague de risa espectacular. En serio, yo no paraba de cagarme la risa. Que lo satisfaga. Una satisfacción que él solicita. Y que lo haga a través del Glory Hall. Al inicio, todos quedamos como, no jodas, la entidad lo de Kraftiana le está pidiendo que folle un chupón. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué es esto? Yo me estaba cagando la risa. Yo cuando oí esto dije, Dios mío. ¿What? Le está pidiendo el que le tía a lo de Kraftiana. O sea, esto es tan extraño en una película que beba de las ideas del Ocrack. ¿Esto es tan raro? Pero está bien la película maneja sátira y comedia. Y el tipo está, no. Yo no sé qué haré eso. Yo no te voy a satisfacer. Bla, bla, bla. La entidad le dice, ¿y qué atracción tienes? Hazlo. O sea, es intimidante, extraño. La película juega con qué forma tendrá esa entidad, ¿no? Y la verdad que te dan pequeños fragmentos. Y tú digas, uy, se ve feo, se ve escalofriante. Miren, es que toda la situación es tan rocambolesca, tan extraña, tan fuera de lugar que me encanta. O sea, la película es un despliegue de risa de lo que está viviendo nuestro personaje, que es único. O sea, pocas veces he visto una historia también desarrollada en un solo espacio, que es un baño. Y juegue tan bien con todos los elementos. Una cosa lleva a la otra, en serio. Es que es un disparate completo todo lo que está viviendo nuestro protagonista. Que al final, él accede. Decide a sacarse la verga. Y la mete en el glory hole. Y pasa uno de los momentos comédicos que nunca olvidaré. La entidad lo de Craftiana le dice, ¿qué carajos estaba haciendo? La entidad lo de Craftiana le dice, ¿qué carajos te pasa? ¿Por qué sacas eso? Y no que quería satisfacción. Que no es eso, me dice. Entonces la entidad le aclara que quiere un fragmento de su vida. Y el tipo pensando en sacarse los genitales. Ay, Dios mío. Esto es una joya, en serio. Y tiene unos momentos tan joyas de esta película. Y el tipo queda. Espérate, ¿cómo que parte de mi hígado? Pues sí, tarde o temprano tu cuerpo lo podrá regenerar. Solo como, bueno, con 25% de tu hígado podrá regenerar tu cuerpo. Oh, pero eso no me ayuda. No, no creo que te daré mi hígado. Pero si hace poco me quería dar tus genitales. Le dice, miren, es que los diálogos de esta película tienen unos diálogos que para mí son para memear. O sea, te van a encantar. Entonces, cooperas. Y le tira un pedazo de vidrio para que se perfore parte del vientre y se saque parte de su hígado. Pero tiene que ser voluntario. No puedes dar a la fuerza. Un autosacrificio. Y nosotros decimos a lo largo de toda esta película. Joder, el protagonista realmente se merece toda esta mierda. Toda esta basura que le está pasando. O sea, tú quedas asqueado de todo lo que pasa. Es que es incomodísimo todo lo que está pasando. Luego vemos algo. Y esto es spoiler. Spoiler grandes. Spoiler grandes. Spoiler. Resulta ser que el tipo es un psicópata. Ha sido un asesino en serie a nuestro protagonista. Y todos estos flashbacks que tenemos a lo largo de la película sobre su esposa. Él la mató. La mató porque ella alcanzó a descubrir toda la vida rara que él tenía detrás. Y a la persona que más lo amó. Con la que él se sentía más identificado. Que la persona que más lo complementó. Le quitó la vida. Y ahora entendemos el contexto del inicio de la misma película. La entidad lobecraftiana fue astuta a quien eligió por qué lo haría. Y el tipo incluso al final de la película dice. Bueno, pero al menos ser un héroe. No, di algo, salvar la humanidad. La verdad no. Ambos merecemos ser olvidados por esto. O sea, lo usó inteligentemente la entidad lobecraftiana. Y se fue. Ya está. Se fue. Y el tipo quedó desangrándose en el baño muriendo. Me encantó el final. En serio. Me encantó todo el desarrollo de esto. Fue tan extraño. Tan rocambolesco. Tan curioso. La voz y todo. Que yo recomiendo esta película. En serio. Esto tienen que verlo. Tiene su momento de oscuridad, temor. Tiene momentos gore. Tiene, bueno. Algunas efectos especiales no son la gran cosa. Porque la película tiene un presupuesto muy, muy bajo. ¿Verdad? Pero vaya. Cuánta creatividad y humor vi en una película. En un baño con una entidad lobecraftiana. Que docenas de películas de superhéroes que han salido. En serio. Es que esto es. Qué buena película. Yo me la pasé bien. No es la gran cosa. Pero sí te diré que te la vas a pasar bien. Es muy diferente a lo que vas a encontrar. Diferente y bueno. ¿Verdad? En lo que te vas a encontrar en muchas películas de alto presupuesto. Gente. Yo la recomiendo. The Glorious. En serio. Esta película es santo. Dio yo. Yo. Hubieron partes que me caía la risa. Hubieron partes en que me dio miedo a la entidad lobecraftiana. La voz en inglés de la entidad es una puta genialidad. Una exquisitez. Y conocer todo este trasfondo solo hace más deliciosa la película. Yo. Desde aquí. Recomendadísima. Dos pulgares arriba. Peliculón. Gente. Peliculón recomendable. En serio. Si la quieren pasar bien. Veanla. Lo dejo hasta aquí. Y pasen. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.